El Estado invierta por estudiante y eso implica también reconocer cargas académicas, plantas físicas, etc. Es una idea que estamos ahí construyendo, que es lo que nosotros hablamos a la homologación de presupuesto a través del control social. La territorialización sería un cuarto punto de la educación universitaria. Hay algunos ejemplos muy importantes con respecto a la municipalización. Creemos que no es suficiente. Sin embargo, se han creado las universidades politécnicas territoriales, que son universidades que pueden sesionar, que pueden participar del proceso socioproductivo en diferentes municipios de diferentes estados. En unas áreas geopolíticamente hablando, que tienen coincidencias geográficas, socioculturales, etc. Sin embargo, para nosotros también la territorialización de la educación universitaria significa la unión del estudio y el trabajo. Es la superación de esa separación estupefaciente entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, entre la teoría y la práctica. Es decir, la territorialización para nosotros es la universidad en la calle. La universidad ha tumbado su muralla, ya no es un recinto. Es la vida, es la fábrica, es la unión del estudio con el trabajo. Y por último, en ese mismo orden de idea, como quinto punto, es el conocimiento con pertinencia social. Creemos que es limitado ese concepto de pertinencia social, pero estamos en creación, estamos en estudio, hemos venido para acá para debatir, para aprender muchas cosas de los compañeros que van a seguir con las intervenciones y todos ustedes. Pero para nosotros el conocimiento de las universidades del país no debe centrarse en interpretar el mundo, sino de transformar el mundo. La primisa de Marx, de la tesis número 11 sobre Follberg, que hablaba precisamente de esa noción antigua de que los filósofos solo se han dedicado a interpretar el mundo, pero de lo que se trata de transformarlo. Esa es la universidad que tenemos y nosotros no estamos conformes con esa universidad. Queremos una universidad que sueñe, que piense, que revolucione el mundo y para eso el conocimiento debe tener pertinencia con la realidad. Muchas gracias.